Un microbus de la ruta a centros comerciales chocó contra un taxi y terminó estrellado contra la fachada de un domicilio ubicado en la colonia Leandro Valle. El hecho dejó tres lesionados. El aparatoso percance ocurrió durante la tarde este martes sobre la calle Defensores de Chapultepec, esquina con Andrés Villegas Rendón. Los patrulleros, así como bomberos Morelia y paramédicos acudieron hasta el sitio para auxiliar a los heridos, mismos que fueron canalizados a un hospital para su adecuada atención médica. Dichos pacientes son el conductor José, de 47 años de edad, Martín y Noeme Isabel, de 46 y 37 años de edad respectivamente, todos ellos familiares. Se apreció que el vehículo del servicio público urbano es uno con número económico 75 y placa CC75. Asimismo, el taxi afectado es un Nissan March de la línea de radio taxi especial con número económico 77 y matrícula A283LVZ, el cual estaba estacionado al momento del impacto. Se supo extraoficialmente que al parecer el microbús se quedó sin frenos y ocurrió el incidente con las ya relatadas consecuencias. Los agentes de tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y aseguraron el pesado transporte, el cual dejó un boquete en la pared de la vivienda perjudicada.